Cuando no respiro, el miedo aprieta fuerte, pero si consigo vencerlo, mucho la partida muere. Escribo lo que vivo y lo que no puedo vivir, imposible es la final a la hora de escribir. Por eso pinto nubes para subir y bailar claque, por eso cada tarde tomo un café con la fe. Quedo para mantener la amistad y no perderla de vista, si te despistas en un pispase va y que te queda nada. Tienes que defender tu quimera a capa y espada. Yo jamás he peleado, nunca he roto un plato, aún así me considero un luchador nato. Mi lucha es pacífica como la de Gandhi, tan solo lucho con el cobarde que hay en mí. Lucho con la poesía, escucho mi corazón que guía mi espíritu hacia la luz. Si dicen que Jesús está en todos nosotros es porque todos tenemos nuestra propia cruz. La facilidad a la larga es un inconveniente, no hay aprendizajes y todo viene de frente. En las carreras con los obstáculos no se pacta, o te tropiezas o te lo saltas. Y no hay más, renunciar es más fácil que limpiarse las legañas. Si lo haces perder recuerdos para mañana, es como olvidar tu infancia. La seguridad es una virtud, la incertidumbre la peor de las migrañas. Cuando no respiro, el miedo aprieta fuerte, pero si consigo vencerlo, lucho en la partida a muerte. Cuando no respiro, el miedo aprieta fuerte, pero si consigo vencerlo, lucho en la partida a muerte. Si no luchas por tus sueños, ¿quién luchará por ellos? Si no luchas por tu vida, ¿quién luchará por ellos? Si no luchas por tus sueños, ¿quién luchará por ellos? Si no luchas por tu vida, vivo con el pijama puesto, imaginando partidos de baloncesto, conciertos, canciones, yo soy yo y mis sueños, las circunstancias las empeño para financiar ilusiones. Para mí la esperanza es lo primero, dicen que también lo es para el resto, pero a mí no me engañan. En este mundo de vueltres y carroña, la fe mueve montañas, sí, pero de dinero. Intento escribir el destino de mi puño y letra, no controlas lo que sucede, sí, como lo interpretas, verás. El que no tiene miedo es un inconsciente, el valiente es el que los afronta siempre de frente. El que más pierde no es el que siente la derrota, sino el que no toca la pelota desde el banquillo. Hay que probar hasta el último suspiro, ir a muerte con un tiro sobre la bocina, buscar la suerte. No sé si existe o es fruto del trabajo, por eso yo intento cultivarla, por si acaso. Mi madre me enseñó algo, como que la vida deposita bastantes palos como para buscarlos. Fracasar es poder aprender una lección, las lágrimas son un toque de atención. Para que no te relajes, trabajes el oficio, sueños empiezan por ese, igual que sacrificio. Muchos cobardes no lo intentan por sí mismos, pero quieren vivirlo a través de sus hijos. Chico, tú ponte esta canción de despertador, para que no dejes de soñar cuando suele el reloj. Chico, tú ponte esta canción de despertador. Chico, tú ponte esta canción de despertador.